¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, os voy a presentar el primer libro de Karolina Kubikowska. Este es el primer libro que yo tuve de ella. Y este es del 2015, me parece. Sí. Y, no sé, me resultó curioso, ¿no? Me gusta, no sé, es como curioso, raro, no sé. Este libro está encuadernado, pegado, ¿vale? Las pastas son blanditas. Yo lo tengo, como siempre, forrado, como veis. Y, bueno, os lo voy a enseñar. Es un puntando especial, ¿eh? No es un libro al uso. Este está semicoloreado. Como veis, esto no lo he coloreado yo. Ya viene coloreado en el libro, ¿vale? Y está en su idioma original. Ella tiene otros dos libros, el Ticket to Dreams y el último que ha sacado, que los dos siguientes van encuadernados en canutillo. Con lo cual es mucho más fácil. A mí me gusta mucho más. Este tipo de libros, luego, al final, los tienes que abrir bastante, ¿vale? Para poder pintar entre medias. Corres al riesgo en que se despegue la hoja, ¿vale? Entonces, como este no he pintado nada, pues no lo voy a... Perdón, no he pintado, no he coloreado nada, no lo voy a forzar más, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Carolina, bueno, como veis, esto está todo pintado por ella, ¿eh? Bueno, está en el libro, quiero decir. Esto no lo he pintado yo. Pero os puede dar una idea de cómo hacer, colorear sus libros. De cómo hacerlo, ¿vale? Las ilustraciones que ella tiene son curiosas porque son... Ya veis, están muy trabajadas y están hechas con trazos. En algunos casos son un poco oscuras. Este papel es un papel, bueno, está bien. Es un papel de un gramaje medio, ¿vale? Yo creo que permite utilizar acuarela. No os puedo decir porque no he pintado en este libro, o sea, no he coloreado en este libro y no os puedo dar mi opinión en ese sentido. Pero las ilustraciones, como veis, pues son curiosas. Aquí está pintado, está todo en negro. Entiendo que luego le pidas con acuarela y le puedes dar ese toque. Gente que lo ha coloreado, yo lo he visto en canales, en otros canales, y la verdad es que le ha quedado súper chulo. Es un tanto especial, ¿no? Es un libro especial, ¿no? Es un libro... Te tiene que gustar el estilo. A mí me parece un libro, no sé, curioso. Vale, fíjense el lobo. Yo es que me encantan los animales así, los lobos, los osos. Entonces esta temática es un poco como muy particular, ¿vale? Entonces, ¿veis? Abrir el libro hay que tener cuidado. Está pegado, tiene pinta de estar bien pegado, pero hay que tener cuidado porque no está cosido. El caballo, ¿veis? Es que es una temática un poquito curiosa. Te tiene que gustar, vamos. Pero esta ilustradora, a mí me parece que hace unos dibujos, unas ilustraciones maravillosas. Quizás nos dificulta a los coloristas un poco el poder colorearlo algunas veces con estos fondos en negro, pero bueno. Yo creo que aquí la acuarela funciona muy bien y el rotulador también. Yo he coloreado uno de Ticket to Dreams, aunque el papel es diferente. Y no tuve ninguna dificultad. Lo que pasa que, claro, que el fondo negro, pues eso, te limita un poquito, pues... Pero bueno, también te marca un poco la directriz de lo que es el libro. ¿Veis? Esto es como si estuviera pintado con acuarela. Tiene los fondos en negro y luego tú le puedes dar el color. Yo creo que esto es la guía para trabajar en este libro. ¿Lo veis? ¿Veis? Esta es la guía. Yo creo que va por ahí. O sea, no es colorearlo todo completamente, sino darle colores así con acuarelas. Esa es la guía. Bueno, pues este, como os digo, es el primer libro de Carolina. Luego tiene otros dos que os iré enseñando. Y espero que os guste. Bueno, no olvidéis suscribiros a mi canal si os gusta. Hasta pronto. Y espero que os no presto.